Diegoito Fernando Maradona el hijo menor de Verónica Ojeda Diegoito Diegoito Fernando Verónica Ojeda confirmó que Diegoito Fernando tiene novia y ya la oficializó todas las fotos Diegoito Fernando celebró sus 11 años en un exclusivo lugar y con temática Roblox revelaron cuál es el trastorno que tiene Diegoito Maradona el hijo de Verónica Ojeda tres años de la muerte de Diego Maradona así lo recordaron sus hijos noticias buenos bigotes la serie de pinturas de personalidades argentinas que llegó a París maricler luna nueva en acuario renovación reflexión y una mirada diferente caras filtran la teoría de por qué peso pluma apareció en público con otra mujer y engañó a Nicky Nicole para brisas volkswagen fabricó un vertus cabrio para Lula da Silva compartí esta nota Diegoito Fernando Maradona celebró sus 11 años en el hotel holiday in the Seiza el hijo menor de Diego Maradona disfrutó de un cumpleaños basado en la temática su videojuego favorito Roblox la encargada de que la decoración fuera perfecta fue su mamá Verónica Ojeda junto con Nuria García de Living Garden quien estuvo presente en todos sus cumpleaños desde el ingreso al cumpleaños los invitados se sumergieron en el universo del videojuego Roblox el festejo incluyó un detalle lujoso dos colectivos gamer equipados con una amplia variedad de videojuegos algo que llamó la atención de los invitados y se dispusieron a disfrutar junto al cumpleañero el colectivo gamer fue la mayor atracción del cumpleaños de Diegoito porque contenía luces led graffiti con colores extravagantes y muchas pantallas que llamaron la atención de todos los presentes tanto amigos como familiares del pequeño disfrutaron de una barra con bebidas para niños y otra para adultos el pequeño se divirtió con sus amiguitos en una serie de juego que propuso el animador del evento desde saltar en sacos a el limbo sin dudas divirtieron a todos los presentes incluso los adultos formaron parte de las actividades y se lo vio a Diegoito disfrutar a cada momento el cumpleaños de Diegoito fue minuciosamente planificado desde copos de azúcar hasta pastelería premium el evento fue increíble e incluyó la presencia de un dj que musicalizó toda la tarde uno de los momentos más emocionantes para el niño fue cuando apareció un muñeco gigante de roblox para sorprender a los invitados caras tuvo acceso a contenido exclusivo del cumpleaños de Diegoito fernando y verónica ojeda ofreció una declaración al respecto el cumpleaños fue de todos sus seres queridos y amiguitos todo fue pensando 100% en sus gustos y por eso la temática fueron blacks presente en la decoración en mesas dulces y con dos colectivos gamers que Diegoito super disfrutó con sus amigos mi hijo es muy cariñoso conmigo y con todas las personas que quiere es un niño muy amoroso me puse ropa cómoda para poder jugar y ser una niña más en su fiesta informe rebeca peiro fotos arroba antones ya garce fotografía fotógrafa film a mer agradecimientos arroba living garden mobiliario organización general y ambientación arroba olidashin neseiza de afirma y ambientación arroba olidashin neseiza